En esta vida hay que hacer pa' poder merecer Contándole a toda la clica cosas del ayer Entre nubes de un mulanco me estresé Y me puse a recordar todo lo que pasé Sacando un modelo a cookie bañadito en miel Sé que tenía ya algo en mente y ya lo olvidé Desde morro prendí un leño y nunca me bajé Desde avión, desde los quince ya lo piloteé En el barrio con los grandes caminando Poco a poco en la bolita me fui enredando Cuídate mucho mijito en los consejos sabios Recuerdo el pasado con una sonrisa Pero fue el prerrolado el que la provocó Me gusta gastar en esa gorilita Me siento elevado, tiene buen sabor Vidrios polarizados, tumbada la clica Hoy andamos bien, lo malo ya pasó Antes de irme a la escuela y tumblo mi despegue Mentalizado con la crónica ya me fumé Y en las clases mis amigos bien normal me ven Después de tanta lumbre al gallo los acostumbré Así me la paso, siempre no voy a cambiar Y llenando los papelitos con medicina Y en cambiado porte traigo hasta con un placón Se ve el estilo del morro algo tumbado Cuando salgo a enfiestarme me distraigo Con amigos y mujeres me ven disfrutando Con una güerita a un lado me ven atizando Recuerdo el pasado con una sonrisa Pero fue el prerrolado el que la provocó Me gusta gastar en esa gorilita Me siento elevado, tiene buen sabor Vidrios polarizados, tumbada la clica Hoy andamos bien, lo malo ya pasó Y sí, 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 sí! Ya tenemos que estar conmigo Gracias por ver el video.